Derecho a fondo, se largó, verde, que te quiero, verde, se largó, picó en punta, bien, el auto de Mauro Salvi, el etio, va Gonzalo Antolin, que quiere, cargar la cuerda, a ver, van rupo a la primera, uy, se tocaron, mirá, plena recta, lo tocaron a Jerubi con el auto rojo, vienen encarando la primera curva del circuito, y ya comenzaron a desparramarse, en los de la clase mayor, primeros está Salvi, segundo lugar para Gonzalo Antolin, no hay variantes en los primeros dos lugares, el tercero era Jorge Pozón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdadera pena para el piloto del sur argentino, el de Tierra del Fuego, sí señor. En la grilla de partida estaban trabajando en el auto de Lucas Jerobi, porque había aparecido un problema en la casa. Bueno, mirá, mirá Cassiano, va Dino Cassiano para adentro, Dino, extraordinario, y ahora es el nuevo tercero, avano el piloto de Avellaneda. Empieza otra carrera, queda la mitad final con un Cassiano que viene muy, muy rápido, vamos a tener pelea por la punta en un par de vueltas con Salvi, con el Etios, y con este DS3 que viene realmente muy, muy veloz, lo superó Antolin, con un Rosomano brillante, noveno, largó en la posición 27, fíjate la cantidad de autos que pasó. Ah, mirá, Cerretti, Petraquini, Tiago Martínez, es de a cuatro van, tremenda la carrera, espectacular, a ver, mirá, se mueve un poquito, dobla, lo respeta Petraquini, se manda Valdinelli, lo pasa Tiago Martínez, ahora séptimo Valdinelli, octavo Martínez, se tocaron ahí un poquito, no, y lo, y se fue afuera cuando se va al sector de boxe es Nicolás Bullich, el piloto de Junín que tiene atención de la familia Antolin. Ahí está. Ahí está. Recorriendo los últimos metros, segundo Antolin, siempre rendidor el campeón, sabe esperar la carrera y se lleva un merecido premio también, el tercero ahora es Arretti, flamea la bandera cuadro, va a ganar el DS3, va a ganar Dino Cassiano, ganó la barría, se lleva la primera del campeonato, gana Cassiano, ganó, 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 Dino Cassiano. ¡Vamos! 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 Valdinelli, bueno, un comienzo de año con un podio, me imagino que es una buena manera de arrancar el año. Sí, ni hablar, pensando que no íbamos a arrancar, la verdad que es muy positivo, se nos complicó el fin de semana desde el principio, después fuimos evolucionando y bueno, logramos hacer una gran final, avanzamos bastante y sumamos para el campeonato. Así que, dejame agradecer a toda la gente que me apoya, agradecer a Planchevro, el de Roycan, a Rubén Lodiácono, a Worldlift, a Electronor, a Carlito, a Vivi, a mi señora, a mi hija, a mi familia que vino, a todos los amigos que me dan una mano grande para venir y bueno, ojalá que podamos hacer hasta el fin de año y poder pelear el campeonato. El tercer lugar lo encontraste sobre el final. Sí, se ve que tuvo un problema, Renzo, porque dobló muy despacio y de golpe como que se saltó el asedado por completo, se ve que tuvo un problema eléctrico o algo de eso y lo tuve que pasar medio por arriba del piano, pero tuvo un problema, evidentemente. ¡A festejar! Muchas gracias, un saludo a todos. Valdinelli tercero, ahora sí, el campeón, 2018 del Turismo Pista, clase 3, que arranca el año también con un segundo puesto más que interesante. Sí, la verdad que muy feliz, un fin de semana increíble, casi perfecto. Nosotros veníamos a buscar esto, sumar puntos, demostrar por qué salimos campeones, nada, la verdad que agradecido, estoy muy feliz. Parecía imbatible vino, ¿no? Casi algo que se te vino. Sí, se me vino, quizá erramos un poquito en la puesta a punto, empezamos a perder ritmo de mitad carrera hacia adelante, pero la verdad que estoy completamente feliz. Agradecido a todos San Rafael, a todos los sponsors que nos apoyan. Nada, un fin de semana extraño por no compartirlo con mi hermano, pero nada, lo vamos a compartir con toda la gente de San Rafael. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gonzalo, Antonio, el segundo, y ahora sí, llamamos al ganador de esta primera fecha del año, Dino Casiano. ¿Qué comienzos? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, arrancamos soñado, no esperamos venir y ganar la primera carrera, pero bueno, esto, por suerte, tiene una revancha de lo del año pasado, así que bueno, arrancamos excelente. Una carrera que no fue fácil, avanzando del sexto lugar cuando comenzaste la carrera, y una maniobra más interesante con Antolín. Sí, fue muy difícil la carrera. Acá se hace en casi de regularidad. Por suerte, le pegamos la apuesta a punto. Ayer en la serie no teníamos para ganar, y hoy hicimos unos cambios que le sentaron muy bien. Llegamos al final de carrera con el mejor auto. ¿Se podía con Salvi si no abandonaba? Y las últimas vueltas me la había acercado mucho. Después no sé si tuvo algún problema de caja o algo, pero yo creo que íbamos a poder. ¿Entusiasma el comienzo del año para lo que va a ser el campeonato? Sí, la verdad que entusiasma y mucho. Sé que de la mano del equipo que tenemos vamos a dar lo mejor y vamos a llegar con chances a la última. Espero que este año tengamos un poquito más de suerte. A festejar. Bueno, muchas gracias. Dejamos agradecer a mi familia, a los sponsors, a toda la gente que hace esto posible, al equipo, a mi novia, a Mateo, al hijo del Sebi, cumpleaños. Esto es para todos ellos. Dino Casiano, el ganador de la primera fecha del Turismo Pista Clase 3.